Black Creative Intelligence presenta Comprendimiento, con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dixo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta línea del tiempo donde colisionamos y ustedes están escuchando las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y les doy la bienvenida a este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, futuros y, por supuesto, todo el pensamiento de innovación. Y, como cada edición, les doy la bienvenida a Fernanda Rocha. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Y como cada semana es un gusto tenerlos con nosotros, el día de hoy vamos a hablar de muchísimas noticias que están ocurriendo mientras hablamos. Así que, ¡comencemos! Estás conectado a Creative Talks Podcast. Creo que no podemos dejar de mencionar, y este es nuestro primer tema, a la Wikipedia. La Wikipedia cumplió ya 20 años en esta semana, y creo que Fernanda Rocha, la Wikipedia para todos, en particular para mí, se convirtió en uno de los proyectos más importantes de la historia de Internet. No solo porque es un gran repositorio de la actividad humana en este planeta, sino por la forma en la cual se creó este proyecto. Creo que es la representación máxima de esa utopía en la que todos confiábamos que Internet se convertiría. El concepto wiki puesto en una red en donde colaboradores, creadores, alimentan un propio o un mismo sistema. Esa idea, creo que la Wikipedia es de los portales que actualmente están vivos, o los proyectos que están vivos, que sigue intentando representar esa idea. Totalmente, creo que es la fase de romanticismo, de cómo fue diseñado y construido Internet desde el inicio de todos los tiempos. Este nodo donde dos seres humanos son capaces de conectar para crear cosas, finalmente terminan este proyecto de Wikipedia. Hay un autor que siempre, 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 siempre recurro a él, se llama Don Tapscott. Él actualmente está muy metido en temas de pensamiento de criptomonedas y blockchain. Ha escrito un libro, de hecho, que habla de blockchain con una claridad brutal. Pero él hace 15 años, Fer, hablaba justamente de cómo las plataformas construidas en red iban a dar cabida a nuevos proyectos online que justamente potenciaran a cada uno de los individuos que participaban en esta red. Y él hablaba justamente del concepto wiki. La Wikipedia, para mí en particular, es uno de los eventos humanos más importantes de la historia de Internet y de la misma humanidad. Porque antes de la Wikipedia, ¿qué tenías que hacer para acceder a tal nivel de conocimiento? Ibas a la enciclopedia. Y las enciclopedias fue un movimiento brutal, un movimiento de personas que dijeron, a ver, vamos a condensar toda la información del mundo, antes de que hubiera internet, se sentaban estos enciclopedistas a sintetizar lo que había ocurrido con el conocimiento humano e imprimirlo en unos tomos para que todo el mundo tuviera acceso al conocimiento mundial, global. Es decir, la enciclopedia era el fenómeno tecnológico más importante de muchas décadas porque no había otra forma de transmitir conocimiento humano más que a través del papel y luego la imprenta como nace como industria y crea totalmente un movimiento brutal. Pero antes los escribas tenían que replicar esa información. De tal manera que cuando llega la Wikipedia, termina con todo el auge y conocimiento y décadas y siglos de actividad enciclopedista para darle ese poder, ya no a un especialista, sino a cualquier persona que tuviera acceso a un conocimiento que quisiera compartir en red y permitir que ese conocimiento evolucionara, se complementara, se alimentara del resto de personas que podían hacer grande cada uno de los términos. Ese fenómeno, Fer, ese red que estábamos viviendo a finales de los noventas, inicios de los dos miles, era absolutamente exquisito. Y creo que la Wikipedia es de estas plataformas, de esos proyectos que todavía sostienen la tesis inicial de cómo fue construido Internet, en donde cada una de las personas era abierta para crear y democratizó ese poder. Sí, y además creo que ha pasado, por supuesto, por distintas etapas. En la primera vivimos esta era de romanticismo, yo creo, en los primeros años donde todo el mundo estábamos muy entusiasmado porque cualquiera podría escribir, pero eso después se convirtió incluso en un riesgo, ¿no? Y viene como todo el B-side o el lado oscuro de la Wikipedia. También recuerdo cuando iba a la escuela que era como, wow, ya no voy a tener que comprar tantos libros, ahora los voy a poder consultar cosas. Las monografías. Ajá, exacto, las monografías, etcétera, pero de repente tus profesores eran como, no, si me traes una tarea con referencia de Wikipedia es como reprobado, ¿no? Y todos luchando frente a eso o contra eso. Luego el tema de estos artículos falsos o con malas intenciones. Entonces creo que la Wikipedia también se ha ido adaptando, deformando y transformando conforme lo ha hecho el propio Internet, conforme hemos entendido de qué se trata. Pero sin duda siempre he creído que si ahorita llega un meteorito y nos vuela a todos, es un compendio que creo y considero que no habíamos tenido nunca antes. Y que quien lo pudiese explorar, post-mortem, podría saber qué estábamos haciendo, qué hicimos, al menos los acontecimientos más importantes, los eventos más importantes, las personas más importantes o más representativas, ¿no? Entonces me parece exquisito y me parece muy romántico quizás que cumpla 20 años, ¿no? Que haya logrado sobrevivir a tantas cosas y que cuando vienen estas olas donde ellos piden ayuda, porque pues la Wikipedia no es un modelo de negocio tal cual, ¿no? Sobrevive justo a la colaboración y al crowdsourcing. Y este Wikimedia Foundation que tuvieron que crear para que literal recibieran funding de todos, quienes usamos Wikipedia y quienes creamos Wikipedia. Totalmente. Entonces todo eso creo que es lo que hay que celebrar, ¿no? No la Wikipedia per se, que por supuesto es un logro, pero creo que toda la connotación, el contexto que ha acompañado y también yo estoy como en la expectativa de si el internet va a cambiar, ¿no? Que está cambiando constantemente, pero si hubiera un lockdown y hubiera un reset, ¿qué haríamos con todo eso? ¿Cuál sería la nueva Wikipedia, las nuevas reglas? Si, no, o sea, como que me hago estos cuestionamientos de qué pasaría si el internet sufre una nueva versión más regulada, más controlada, etcétera, me da mucha curiosidad saber qué pasaría con la Wikipedia. Que ya se está diseñando y eso es súper interesante. Todavía no hemos tenido acceso a ese proyecto en particular, pero está pasando. ¿Sabes qué aprendí yo de la Wikipedia? La Wikipedia fue la primera vez que me topé con el concepto del 1%, porque sí, por un lado estaba increíble la hipótesis de decir, a ver, este es tu espacio y puedes crear lo que quieras. Y esa libertad que había en ese momento de los finales de los 90, ¿no? Era como, ok, confío en el ser humano que va a tomar este proyecto y lo va a convertir en algo, ¿no? Y terminó siendo algo maravilloso. Eso fue espectacular. Eso retomó para mí como una esperanza en la humanidad. Es como, ¡guau! Los humanos, cuando les das libertad, pueden crear cosas maravillosas. El tema es que estaba sesgado, porque no todos los humanos todavía habían entrado a Internet. Solo los mejores humanos estaban en Internet. Perdón que diga eso y a veces sueno muy clasista, pero en verdad, ese Internet era una exquisitez. Después, con el tiempo, te das cuenta que todo evoluciona y cuando te da datos Wikipedia de quiénes son realmente las personas que hacen posible Wikipedia es el 1%. Es decir, todo el material que ves en Wikipedia fue construido por el 1% del total de personas que consumen Wikipedia. Y eso se replica en todas las plataformas que conocemos. De todo el contenido que tú ves en YouTube, solo lo construye el 1% de su audiencia. Es decir, de todos los millones de seres humanos que se meten a YouTube a consumir, el 99% consume, el 1% crea. Y lo mismo le pasa a todas las demás plataformas. Entonces, esa regulación automática del ser humano que solamente quiere llegar a consumir se cumplen el 99% de todos los comportamientos en red. Y eso le pasó a Wikipedia y no ha cambiado nada. Nada. Cuando tú te sientas a ver Netflix, eres consumidor, no eres creador. No estás sentado hoy con tu equipo de producción listo para hacer la siguiente entrega de contenidos que vas a hacer a Netflix. Somos el 99%. Y esa ley se convirtió prácticamente en uno de los indicadores de comportamiento humano más importantes. Este año, Wikipedia se convirtió 20 años. ¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! Wikipedia comenzó con una idea muy radical. Imagina un mundo en el que cada persona en el planeta se da libre acceso a la suma de conocimiento humana. El conocimiento en Wikipedia viene de personas como me. Es takes a village para construir Wikipedia. Cuando miles de personas vienen juntos a compartir su conocimiento voluntariamente y construir una gran encyclopedia, es una revolución de conocimiento. El hecho de que nadie, en el mundo, puede contribuir a la plataforma hace una diferencia. Wikipedia es humana porque es nosotros. Hoy, Wikipedia tiene más de 53 millones de artículos across nearly 300 languages. En nuestra era, Wikipedia ha convertido la voz. Para mí, Wikipedia es la verdadera manera de cambiar la road porque el conocimiento que yo share es el conocimiento que otras personas tienen. Todo está en Wikipedia. Es divertido y es brillante. Hay heroes en batalla. Pregnancy en childhood. La constellación de la Zodiac. Women en science. La granddad de la paradoxa sobre el tiempo de la vida y de la vida. Y de la naturaleza. Y también, sex en space. We're losing amazing times, really. There's a saying that knowledge is power. When you know something, how does that make you respond? When the COVID-19 pandemic happened, I said to a medical doctor, I had to do something. Sharing crucial information about the disease. I've been at a Wikipedia since I was 12. I was born to do this. This is the human spirit. We live for knowledge. Because you can't really explain why so many people would take so much time and dedicate themselves to this project. But people do. Helping build free knowledge. This is our story. It's a human effort. Making Wikipedia the best site we can have. And a source of knowledge for humanity. To make humanity a better place. Cargando nuevos negocios. La sección en donde hablamos de innovación aplicado a los negocios. Nuevos negocios. Hace un par de meses, o ya no sé si un par de meses o tres meses, la verdad ya no sé, creo que al igual que todos estoy confundida con las líneas del tiempo. Creo que todos estamos en eso, yo no sé ni qué día es. Pero bueno, hace unos días, Rappi lanzó un aviso, un anuncio, en el que decía que próximamente iba a estar disponible su Rappi Card. ¿Qué es la Rappi Card? Pues la tarjeta de crédito de Rappi. Y ustedes, los que seguro ya nos vienen escuchando desde hace tiempo, ya me conocen, soy una curiosa, me gusta explorar, probar nuevos productos, servicios, y sobre todo ahora estoy como muy curiosa con respecto a los productos financieros, y toda esta ola del neobanking, del fintech, y me encanta, y pues dije, yo tengo que estar en esa lista, me registré, y como todas las cosas que a veces te registras, se me olvidó, y de repente hace un par de días, me llega una notificación de, oye Fer, ¿te acuerdas que te habías registrado esta cosa? Pues ya está disponible, lo único que tienes que hacer es seguir un par de pasos en tu plataforma, en tu app de Rappi, y ya está, ¿no? Entonces ahí voy, lleno los cositos estos en el app, y efectivamente el día de hoy me llega la tarjeta de crédito de Rappi, y entonces esto, pues por supuesto que abre una nueva discusión hacia una nueva era, ya hemos platicado en otros episodios del podcast que la gente, pues está un poco harta de los bancos tradicionales, por todas las reglas, las letras chiquitas, las restricciones, y todo, pues las cosas que actualmente tiene el banco, y me encantó porque puse, publicamos en nuestras redes sociales, pues esta noticia de que nos había llegado la tarjeta, y hay de todo tipo de opiniones, ¿no? Desde los que dicen, ah, pero a mí Rappi me debe dinero, no sé qué cosas que se querían, como si nosotros fuéramos el departamento de atención a clientes de Rappi, y por otro lado la gente que decía, oye, yo también estoy explorando nuevos bancos, yo también estoy cambiándome, porque estoy buscando nuevas opciones de tarjetas que no me cobren comisión por tenerlas, y no solo tarjetas de crédito, sino también tarjetas de débito, y a mí esa es la verdadera conversación que me interesa tener, ¿no? Entonces, por un lado, muchos igual mencionaron que estaban probando con la versión del Banco del Bajío, que lanzó un banco digital, y que muchos están yendo, sobre todo, y se reconocen a sí mismos como porque millennials, se están yendo a este banco o a esta versión del banco, porque no les cobra comisión por tener una tarjeta o abrir una cuenta, como normalmente te cobran otros bancos tradicionales como Buenamex o BBVA o el que sea, ¿no? Y también les gusta esta idea de tener en su app como todo el control de, pues sé cuándo pago, sé, está todo muy fácil, muy sencillo, y aquí es cuando viene el tema de las expectativas, ¿no? Cuando tú tienes una plataforma, la que sea hoy Netflix, Rappi, Uber, o lo que sea que uses, y funciona de una manera tan sencilla, y para ti es tan fácil y tan orgánico, lo mínimo que esperas es que todos tus demás servicios o productos funcionen de la misma manera, es decir, si tú dices, oye, si yo en Rappi, rapidísimo, literal, pido una comida o pido que alguien me haga este mandado porque no puedo salir, lo mínimo que espero es que ese nivel de atención me dé el banco, me dé el supermercado y me dé todas las cosas con las que me correlaciono, ¿no? Y eso creo que es la discusión interesante por un lado, y por otro, también abrir el tema de que ya están llegando a Latinoamérica más opciones, y sobre todo aquí el tema de Rappi, lo que a mí me parece muy atractivo, y lo hemos platicado también, es cómo Rappi se está convirtiendo rápidamente, muy rápido, en una super app, ¿y qué es una super app? Pues esta idea que ya, como repito, ya hemos platicado, pero la voy a resumir, pues un aplicativo, una aplicación que sirve para, y que conecta muchos servicios, muchas plataformas también, muchos productos en un solo lugar, y eso como usuario, por supuesto que te hace la vida más sencilla, ¿no? Y hemos planteado hipótesis, en donde efectivamente Rappi, por ejemplo, tiene su sección de Rappi vuelos, Rappi viajes, viajes, perdón, Rappi eventos, y hoy esta versión de Rappi, no me atrevería a decir un banco, porque como bien lo dijeron, no es un banco como tal, pero pertenece al nuevo banking, a la nueva era de servicios financieros, productos financieros, que se establecen nuevas relaciones, con, en este caso es Visa, y que gracias a eso, te permiten crear todo un ecosistema, dentro de su app, en donde por supuesto, si tú quieres viajar, puedes comprar el vuelo, con tu tarjeta de Rappi, si tú quieres asistir a un concierto, bueno, ahorita no, pero si quieres ver un concierto en vivo, pues pagas con tu tarjeta de Rappi, y eso te genera ciertas recompensas, y pues todo vive en un ecosistema, ¿no? Es algo que siempre hemos estado, la verdad, golpeando en la mesa constantemente, cuando teníamos clientes de bancos, diciendo, ¿cuándo ustedes se van a mover, a la misma velocidad de Uber, o a la misma velocidad de Rappi, o a la misma velocidad de cualquier otra plataforma, Spotify, y ellos lo veían como un lenguaje extraterrestre, es como de, no, somos bancos, pues ¿qué crees? Aburres como banco, las políticas cambiaron, el mundo cambió, tu consumidor también, tú ya no estás en el mundo, donde pones tus condiciones, las condiciones las pone quien te usa, y este tipo de plataformas, piénselo en esta línea, ¿quién iba a pensar que un mensajero de comida, se iba a convertir en una plataforma, donde ahora también está metido, en términos financieros y bancarios, y esa competencia no se la esperaban, nosotros, en los distintos cursos, en los cuales estamos parados, y en las conferencias que damos, y los talleres, cuando hablamos de negocios, siempre les preguntamos, oye, ¿qué compañía te podría sacar del mercado? Y se quedan entre ellos, con este signo de, ah, soy el mejor de la edad, y ven solamente a la categoría, es decir, los bancos piensan que están compitiendo, contra otros bancos, los restaurantes piensan que están compitiendo, con nuestros restaurantes, las colas piensan que están con otras colas, hablo de refresco de colas, pero, cuando les dijimos, oye, no, la competencia que te va a matar, ni siquiera está en tu categoría, y siempre referenciamos a estas compañías tecnológicas, acabamos de escribir en la BSI, un artículo sobre el futuro de la industria de la aviación comercial, y entre ellos como aerolíneas, nos están dando cuenta, que entre las aerolíneas, no está la competencia, y que la competencia está, en lo que está haciendo Elon Musk con SpaceX, o Richard Branson con Virgin Galactic, o la gente de Amazon, y ellos no tienen en su radar, qué significa para ellos, las aerolíneas van a entrar en una crisis, porque Elon Musk va a poder desplazar más gente en el 2035, de manera más eficiente y económica, a personas en el aire, que ellos y sus aviones. Y creo que aquí la conversación central, es el open banking, que es el que está permitiendo, a través de diferentes APIs, y diferente tecnología, que se empiece a reorganizar el juego, y eso es a mí lo que me apasiona, es, ya sé que hay cosas que están haciendo igual que los bancos, por supuesto, recuerden lo que siempre pasa, tú empezaste a usar WhatsApp, como usabas el SMS, porque tendemos a repetir patrones, y a usar la nueva tecnología, como la tecnología vieja, eso es perfectamente natural, pero aquí lo central, es este tema del open banking, que permite cambiar a los jugadores, que permite cambiar el ecosistema, que permite descentralizar el poder, y eso para mí es lo más interesante, en donde, para quienes no estén tan relacionados, con este tema del open banking, pues es prácticamente la tecnología, que se pone a disposición, para que cualquier persona, obviamente con cierto conocimiento, y ciertas reglas, pueda utilizarlo, y no es la primera vez que pasa en México, por supuesto, por ahí la gente va a decir, ah, pero eso ya había pasado, si por ejemplo, Uber hizo una alianza con BBVA, para ofrecer una tarjeta de débito, a los socios conductores, pero lo interesante, que ocurra con Rappi, es que Rappi, tiene más servicios, más servicios, que te está ofreciendo, y además, pues ya tiene una base interesante, de usuarios, y creo que eso es lo importante, y lo relevante a discutir, el tema de banking as a service, que viene a colación, gracias al open banking, pues permite que estas asociaciones, entre bancos, o instituciones como Visa y Mastercard, puedan abrir nuevas oportunidades, y nuevos servicios financieros, a los usuarios, incluso aquellos que originalmente, no estaban bancarizados, porque también hay que decir, que el banco siempre ha tenido el reto, de bancarizar a la población, y no lo ha logrado en tantos años, porque es aburrido, porque sus reglas son totalmente restrictivas, y porque son poco claras, o sea yo al final, lo que estamos poniendo en la mesa, o sea si lo vemos como cuando el Atari nació, o sea es oigan esto es el Atari, es decir es una industria enorme, que va a ir madurando, en las siguientes tres o cuatro décadas, y los primeros jugadores en llegar, a colocar una hipótesis, es esto, ahora esto debió haberse les ocurrido, a ellos como industria, desde hace muchos años, lo dejaron atrás, no se comportaron de manera innovadora, ok, ya perdieron la ventana, ahora tienen que aprender, del negocio financiero, de quienes no son financieros, y eran mensajeros de comida, ese tema, es súper disruptivo, es decir, yo me imagino ahorita, el dueño de Banamex, los socios de Banamex, como le ganamos a esta tarjeta de Rappi, no entienden el negocio, y están pensando, que con otro producto financiero, van a empezar a competir con ellos, no se dan cuenta, y ese, es un analfabetismo, al final del día, ese analfabetismo, de lo que está ocurriendo, es lo que va a hacer, que toda esta década, elimine, a estas personas, que piensan de forma absurda, ridícula, y que ya no están en el día, y que ya no entienden los negocios, y le va a dar paso, a nuevos jugadores, que ojo, están en la fase Atari, si así lo puedo decir, es decir, una fase larvaria, están aprendiendo, se aventaron una hipótesis, y tú como usuario, decides experimentar o no, en este momento de Atari, o te vas a esperar, hasta dentro de 20 años, cuando ya haya una industria consolidada, cuando haya un Playstation, de esa industria, y digas, ah, este es el ganador, pues la verdad, es que la innovación, se trata de tomar riesgos, y esta industria, tal cual, me gusta, que esté siendo estresada, por compañías, que deciden dar este salto, y convertirse en super apps, Sí, y además, algo que es importante mencionar, por ejemplo, el caso de Nubank, que es un banco global digital, es decir, que está ofreciendo servicios, en muchas partes del mundo, está metiendo también opciones, por ejemplo, se asoció, y esto es también a mí, otra parte que me encanta, es los que sean muy listillos, se van a empezar a asociar, con estos bancos, y por ejemplo, la aseguradora Shop, hizo una alianza con Nubank, y entonces, dentro de la tarjeta, ya viene el servicio, de seguro de vida, o seguro de auto, entonces, ahí mismo, puedes integrar esa experiencia, también se asoció, con algunas aerolíneas, para tener rewards, de millas, en donde, pues si tú viajas, se te acumulan estos puntos, también se asoció, con Paypal, para ofrecer préstamos, sin intereses, entonces, vean como, al menos en el caso de Nubank, tenemos a Shop, a Smiles, se llama la plataforma, de recompensa de millas, Paypal, y a Nubank, colaborando juntos, y eso, es increíble, es como, se está descentralizando, antes, no sé, por ejemplo, Shop, que ofrecía seguros, pues iba solo, y tenía sus reglas, y ahora, ha tenido que ceder, y colaborar, con este banco, que beneficia a todos, y creo que es ahí, donde tenemos que poner el ojo, no en si es mejor, o si es peor, esto va a evolucionar, como todas las cosas, seguro van a tener fallas, y errores, y eso es perfectamente normal, pero creo que la conversación, está, uno, en lo que mencionas, John, sobre, quiénes son los nuevos jugadores, y dos, en que, también los viejos jugadores, pueden seguir jugando, si así lo desean, con estas nuevas reglas, y con, con un ecosistema, que al final del día, beneficia más al usuario. Sí, totalmente, creo que al final, estos descubrimientos, que estamos tomando, de banco como servicio, que sigues, restaurante como servicio, sí, vida como servicio, creo que sí, o sea, life as a service, es prácticamente, cuando todos los servicios, están conectados, y tienes un jugador, dándote todo el ecosistema, que tú necesitas, para una calidad de vida, y creo que, este es el primer paso, guarden esta palabra, life as a service, no hay libros al respecto, pero si es un concepto, que definitivamente, vemos clarísimo, que se va a construir, desde, no sé, el internet de las cosas, hasta los servicios, conectados en red, todo eso, va a dar paso, en esta década, a este nuevo ecosistema, y este salto, de los bancos, y que mañana, haya un criptobanco, por ejemplo, va a ser, parte natural, del día a día, vamos a dar estos saltos, y en este show, en este programa, en este podcast, es nuestro trabajo, traerte estas señales, lo más pronto posible, y no solamente, traértelas, porque la leemos en un medio, sino porque estamos jugando con ellas, y te estamos diciendo, que este, esto que estamos experimentando, trae esto, ahora, si nos va mal, te lo vamos a contar, vamos a ver dónde están los errores, sin embargo, este primer acierto, de que esto esté disponible, me gusta mucho. Y solo para finalizar, en términos de cómo fue mi experiencia, y algo que me gustó mucho, no solo el empaque, que está genial, y que los mensajitos, los stickers, y bla, bla, o sea, eso está muy padre. ¿Qué hicieron más, que lo que el banco ha hecho a ti, por 20 años? Exacto, uno eso, pero más allá de eso, y de quitar esta capa superficial, e irnos en la experiencia más profunda, algo que me gustó mucho, y que sí es verdad, en el mensaje, cuando te registras, porque por supuesto, que esto, no está fuera de la ley, ¿no? Tienes que poner tu nombre, tu firma, algunos documentos, como en todas las cuentas, o sea, si no, como van a verificar, que eres tú, etcétera, pero incluso esa experiencia, que ya saben que la experiencia del papeleo, siempre se engorrosa en todos lados, fue muy sencilla, muy intuitiva, no falló para nada la aplicación, nada más me pedía, escanea ahora esto, ahora esto, y ahora tu firma, y ahora rápido, ¿no? Y había un mensaje que decía, normalmente este proceso en un banco tradicional, te tomaría más o menos 40 minutos, ¿no? Y no les miento, me tardé 5 minutos en dar de alta, subir mis papeles, todo eso, fue muy sencillo, y esa sensación de que yo tenía el poder, de alguna forma, de que, pues yo a la hora que quiera, escaneo mis documentos, y no tengo que salir de mi casa, y menos ahora que estamos con esta situación, y ahora como veo el dashboard, porque ahora ya se me activó, pues obviamente dentro de la plataforma de Rappi, todo esto funciona dentro del app de Rappi, y ojo a mí Rappi, por supuesto no me está pagando nada para esto, pero solo quiero compartir mi experiencia, ya veo el dashboard, y está padrísimo, porque está muy bien la experiencia de usuario, el UX, hablando del UX, y el diseño tal cual, la interfase, la interfase, exacto, gracias, está muy bien diseñada, entonces creo que hasta ahorita ha sido buena, obviamente tengo que interactuar más, hacer una compra, a ver qué onda, cómo ocurre a todos, y ya les estaremos contando, pero creo que lo importante es eso, y solo quiero dejar una última referencia en la mesa, sobre cómo puede crecer este ecosistema, en Europa por ejemplo, existe una opción que es N26, bueno, así la digo yo en español, y lo que hace también, es que hizo grandes asociaciones, y trabaja en toda la zona europea, e incluso tienen productos de inversión, porque hizo una asociación con un partner, que es Bahamo, hace transferencias internacionales, gracias a TransferWise, perdón, hizo una alianza con Cash26, y bueno, ha hecho así una serie de alianzas, en donde pues todo ya está en un solo lugar, que creo que ese es el sueño de cualquiera, dejarte de preocupar, porque todo está tan desconectado, y para mí eso es lo relevante, o sea a mí me encantaría, si ahorita Rappi me dice, oye Fer, ¿quieres pagar un seguro con estas características? Seguro si me lo pensaría, o sea si yo ahora estoy con una aseguradora viejita, bueno famosa viejita, de las tradicionales, pero si ahorita Rappi me dijera, oye te ofrecemos los mismos beneficios, y va a estar acá, lo pensaría, o sea seguro me lo pensaría, y o sea si lo tomaría como una opción para cambiarme, me encanta eso, y sabes que un día hace, no sé, cuatro años, tres años, cuando sacamos nuestros planes de teléfono, un día nos sentamos y dijimos, wey esto es más complicado que sacar una tarjeta bancaria, estamos hablando de Telcel, Yusacel, todas estas compañías con las cuales sale su plan, ya no existe Yusacel John, en que año te quedaste, claro tienes razón, ya no existe Yusacel, Telefónica, Movistar, ¿ok? Sacar un plan con ellos, es una labor de casi dos horas de papeleo, y de repente hoy, ya llegamos a la frase de ese momento Fer, abrir una cuenta de banco, es tremendamente fácil, versus sacar un teléfono. Sí, y que justo conectando este último punto que mencionas, imagínate que ahorita Rappi te dijera, ah pues contrata un plan, porque recuerden que ahorita los servidores, o sea, por ejemplo, Luisito Comunica, ya tiene su propio chip de teléfono, ¿no? Porque eso también ya se democratizó, es el tercero que interviene para ofrecer el servicio de telecomunicación, ¿no? Entonces, si ahorita Rappi saca su Rappi Line, o Rappi Chip, o lo que sea, y me dice, ¿vas a pagar? Por supuesto que lo haría. Sí, claro, no con Luisito Comunica, pero sí se entiende el ejercicio. Pero, no, pero por ejemplo, si Rappi saca su Rappi Chip, y va a estar aquí, me va a cobrar aquí, y voy a ver todo aquí, pues por supuesto que lo haría. Y es que sí, me ahorraría. Y a la chingada AT&T, que es con quien ahorita estoy. Ah, exacto, y eso, esa experiencia que tenía en el usuario, pues es como de, güey, ¿neta nunca te lo cuestionaste? Pues no, no se lo cuestionaron. Y es justamente lo que siempre estamos insistiéndoles en este podcast a los dueños de compañías, es de, cuestionense, ¿quién les va a partir la cara por la experiencia que nos están dando? Y no está en su categoría de negocios. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Fernando Arrocha, este cambio de posición de quien era líder, presidente de los Estados Unidos, se convirtió en un prime time tipo Super Bowl por todo lo acontecido con uno de los hombres más icónicos y odiados de la historia. Y eso ya va a quedar ahí el señor Trump. Y cómo se día esto, ¿no? Creo que todos lo vimos. El Biden Fest, ¿no? Sí, estuvo increíble. Fue como a la falta de conciertos, ¿no? Pero, ¿sabes? A ver, yo aquí tengo una opinión muy particular. Me abruma que muchas personas estén tan contentitas, ¿no? Me siento como el meme de, están muy contentos, pero, no es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos. No, pero entre lo peor. Ajá. Pero está muy mal que nos, que algo así nos satisfaga, ¿sabes? Exacto. Eso es muestra de lo mal que está. Sí. Entonces, por un lado, tampoco es que Biden sea, y me molesta mucho esta postura que la gente lo vea como el redentor otra vez, ¿no? Esta idea de que necesitamos ser salvados por alguien es como, me molesta muchísimo porque nos quita el poder, por supuesto. Entonces, es, no estén tan contentos, o sea, esto no es lo mejor que pudo haber pasado. Por supuesto que pudo haber sido peor, eso me queda claro, pero ahora es observar y analizar muy de cerca lo que puede pasar. Ahora, también este escenario, y ojo lo que voy a decir, ojo lo que voy a decir, ya sé que igual me van a cancelar, como está de moda ahora, pero, eh, el, posiblemente, el mejor escenario es que Trump se hubiera quedado. Ajá, ya sé lo que están pensando, que estoy loca, o que me pasa, ¿no? Pero chequen este, esta cosa, y ya lo vivimos en México. Ahora mismo Trump ya se fue, pero obviamente no se va a ir tranquilito, porque ya sabemos que es este niño berrinchudo de, yo quiero el poder y no quiero soltarlo. Va a trabajar arduamente en regresar a la presidencia. ¿Y saben qué? Lo valora. Hay una gran posibilidad y probabilidad de que lo consiga, porque recuerden que la mitad del, del país de Estados Unidos votó por él. O sea, no es como que se fue, así de, ay, pues nada más votaron cinco personas. Sí, no se fue derrotado. No se fue derrotado. Entonces, lo que está pasando ahorita es que todo esto solo va a avivar más ese fuego. Y si él se postula para la siguiente ocasión, va, va a ser bastante interesante observarlo. Así que yo creo, desde mi perspectiva, perspectiva, hubiese sido mejor que se quedara, porque eso hubiera demostrado que efectivamente no era, bueno para el puesto, ¿no? Pero bueno, ya está, ya ganó Biden, no hay vuelta atrás. Esperamos todos que lo haga bien y la razón por ahí dicen, ay, pero ¿por qué somos mexicanos? ¿Qué nos importa? No, si nos importa, porque obviamente estamos totalmente relacionados con ese país, no solo porque lo tenemos a un lado, sino porque sabemos la relación tan estrecha para bien y para mal que hay entre México y Estados Unidos. económica, social, tecnológica, estamos usando las redes, ¿sabes? Entonces, bueno. tú no tienes un Facebook mexicano, Facebook, pero ya pronto, ¿eh? Pronto. No, por favor, gracias. Entonces, bueno, ese es mi punto. Es que, es que en tu punto tienes todo sentido, porque lo que demuestra esta discusión, ya fuera de Biden y de Trump es la democracia. La democracia está jodida, el sistema está jodidísimo, está quebradísimo y creo que estas conversaciones de quien nos están liderando, o sea, como tú dices, güey, Biden es un pederasta a lo largo de todas las campañas. O al menos ha tenido señalamientos de, ¿no? O sea. Bueno, en sus actos de campaña tocaba niños frente a todos, ¿no? Y nadie se cuestionó. Exacto. Es como a veces invisibilizamos lo grave, que puede ser una situación porque hay otra más grave ocurriendo. Claro. Y esta es, es esta idea de que me recuerdo mucho de Doctor House, que es una serie de, si tú estás muy joven, pues es una serie muy vieja, ¿no? Pero esta serie de Doctor House había un doctor y él decía algo que, que me parece el efecto que está pasando ahorita, es pues cuando tienes un dolor, te provocas uno más grande para olvidar el primer dolor. Y creo que eso es lo que está pasando ahora mismo en, en, en Estados Unidos. Espero estar equivocada y que ustedes después me digan, estabas mal, qué bueno que estaba mal, eh, pero por ahí puede pasar. Ahora, hay otro escenario posible que ese es el que más me entusiasma, que por alguna razón, eh, Biden no pueda, porque Biden, pues también ya está viejito, eh, no crean que está en su plena primavera, Aunque, aunque corra y trata de decirle que él, él super fit. Ajá, eso es, es como, está bien, está, ya es un adulto mayor y entonces lo que me sí me entusiasma es que no pueda lograr sus ocho años o cuántos años se queda. Cuatro más lo que se verá. por esos ocho años. Y entonces, ¡tá, tán! Tengamos a la primera presidenta de color norteamericano. Eso, eso, eso sí sería una bomba, mis amigos. Eso, o sea, ese sí es un escenario por el que apostaría, porque, y no es porque sea mujer solamente, por supuesto que eso es, sería una notición, pero creo que probar nuevas hipótesis, ¿no? Y ya nos demostró esta pandemia que los países liderados por mujeres la han sabido sortear mejor. Eso sería brutal que el país hasta ahorita más poderoso del mundo, y digo hasta ahorita porque China ya, ya nos está anunciando eso, pero bueno, hasta ahorita el país más poderoso del mundo se ha liderado por una mujer. Eso sí sería una noticia. Totalmente de acuerdo. Y hablando de mujeres, nos sorprendió Amanda Gorman, que es la razón por la cual decidimos hablar de este tema. Amanda Gorman, si te lo perdiste, hizo una gala de su pensamiento. Ella tiene 22 años, Fer, tiene esta apariencia frágil, ¿no? Cuando se sube al escenario y entra con toda solemnidad a dar su discurso, que más que discurso, fue una interpretación poética de algo que se llama The Hill We Climb, que es la cima que vamos a escalar o que estamos escalando, y realmente dio una cátedra de sentimientos, perspectivas, visiones. A mí me encantó. Quiero leerles un extracto de una de las frases más importantes de este speech que hizo, de esta lectura de su poema. Dice, Hemos visto una fuerza que destrozaría una nación en lugar de unirla. Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, paréntesis, estoy de acuerdo con ella, cierro paréntesis, nunca puede ser permanentemente derrotada. En esta verdad, en esta fe, confiamos, porque mientras tengamos ojos en el futuro, la historia tiene sus ojos puestos en nosotros. Esta frase, ¿no? Y es mucho de lo que, es la razón por la cual creamos este podcast y creamos BlackBot. pese a todos los males, pese a los Trumps del mundo, ¿no? Pese a cómo se sienten mal los líderes que van llegando, pese a que cada vez son más los malos que toman decisiones y la democracia se va jodiendo, tienes estas explosiones de esperanza y probabilidad que dicen, ajá, todavía el juego no está perdido. Y emociona, es increíble lo que una niña de 22 años puede hacer. Una mujer de 22 años. Es verdad, lo estoy romantizando. Una mujer de 22 años que, por cierto, nace en Los Ángeles, tiene este problema de tartamudez, o sea, se recupera ante uno de los problemas mentales y habilidades que pudo haberla discapacitado, y se pone en este lugar a decir, oigan, hablemos del futuro y hablemos de los problemas que tenemos en el presente. Con 22 años. Eso me inspira creativamente, Fer, y me da esperanza justamente a esta combinación que tú tienes. Cómo vamos cediendo la gente que ha tenido el poder desde nuestro privilegio y desde esta masculinidad del poder. Cómo tenemos que entender que realmente las habilidades humanas por nuestra propia naturaleza tienen que ser cuestionadas. Y que es posiblemente, y yo creo totalmente en ello, que las habilidades de administración, liderazgo, que tienen ustedes como mujeres, son superiores a cualquier visión masculina. Y me gusta pensar en esa posibilidad. Creo que en síntesis, lo importante de este evento es justo eso, que aunque el mundo está en llamas, en muchos sentidos, a veces literalmente hablando, siempre hay estos destellos de personas que siguen, que inspiran, que no se derrotan. Y eso me lleva a una reflexión, que no estaba planeada, pero que es un buen momento para hacer. Y lo platicaba con John ayer en la noche, y es, a veces, muchas veces, cuando estás haciendo algo, sobre todo emprendiendo, es un camino tan solitario, es como estar en el desierto, y esa misma impotencia, frustración, sensación de sed, sensación de que no se acaba, de que, ¿por qué me metí en esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Estos destellos de lo que ocurre en el mundo, de estas personas, de estos fenómenos, es lo que hace que ese camino en el desierto tenga sentido. Y creo que esta, demostrar y exponer esta vulnerabilidad, que es la que al final del día nos hace seres humanos, y el decir, y pararte enfrente, y dar este discurso, o reclamar este poema, me parece, me parece como una resistencia, como aquí estamos, y creo que eso es lo importante, al menos para mí, es inspirador, y a su vez, eso me da fuerza, para hacer el podcast, y cada una de las cosas que hacemos, y decir, al menos hay una persona, a la que quizás, muy probablemente esto le resuene, y eso a su vez desencadene una serie de hechos, que quizás no voy a ver, que quizás voy a desconocer, pero que están ahí, y son innegables, y eso es lo que me parece realmente maravilloso, de este tipo de chispazos que hay, pese a todo el caos y la incertidumbre, que posiblemente estemos apreciando, padeciendo, y observando. Tema de la semana, este es el tema que nos robó totalmente la atención, tema de la semana. Ok, Fernanda Rocha, ahora vamos a platicar de un hito creativo tecnológico, y esto... Que sigue la línea de esto que estoy diciendo, porque, porque si bien hay muchos fenómenos, circunstancias, discursos, cosas que nos hacen humanos, por el otro lado, y al mismo tiempo, está pasando, todo una revolución, y un hito, como bien lo mencionas, en la parte algorítmica, de inteligencia artificial. Y que es brutal, y aquí vas a tomar postura, porque vas a decir, wow, qué interesante, o fuck, qué miedo. La OpenAI, es una asociación libre, que ha permitido el avance, el estudio, y el desarrollo de la inteligencia artificial. Alcanzaron un hito, súper interesante. Crearon una entidad, de inteligencia artificial, que le pusieron Dalí, es como Wally, solo que le pusieron la D, y es Dalí, que es una inteligencia artificial, que fue creada, para que tú hables con ella, y es capaz de imaginar, y plasmar visualmente, cualquier cosa. O sea, por ejemplo, yo le digo, a ver, Dalí, dibuja, y además como es como Dalí, o sea, también está inspirada en Dalí, este gran pintor, etc. Tú puedes decir, a ver, mezcla una roca, con un perro. Y Dalí procesa, toda esta información que hay en internet, ve imágenes de perros, ve imágenes de rocas, las procesa, las trabaja, hacen uno, uno más uno igual a tres, y pum, genera este resultado. Ya hemos hablado de OpenAI, en otras informaciones, por supuesto, porque siempre están, comunicándole al mundo, lo que está pasando, hasta ellos mismos, han comunicado cosas de, ya nos dio miedo a hacer esto, y el otro no. Y lo interesante de esto, es la base de todo esto, que te estamos contando, es el generador de idiomas, que eso es en lo que hay que poner atención. El generador de idiomas, es pues esta tecnología, que ellos llaman GPT-3, o GPT-3, y esto, este generador de idiomas, es lo que permitió, todo esto, intercambio de texto por píxeles, es decir, tú escribes una frase, y tú la transformas en imágenes, ¿vale? Entonces, hay muchas fuerzas, y las quiero como separar, para que entiendan, lo complejo, y al mismo tiempo, lo simple que pareciera ser, y es, está el generador de idiomas, esta tecnología que les digo, del GPT-3, ¿no? Y a partir de eso, crean nuevos modelos, uno es Dolly, que ya platicó John un poco, y el otro es Clip, cuando combina Dolly con Clip, que combina el lenguaje, y las imágenes, entonces, es cuando logran, esta intersección tecnológica, y el output, es esta imagen, que te muestra, ah, pues tú quieres mezclar rocas, con perros, pues aquí están, las posibles, combinaciones, que podrían existir, entre rocas y perros, y te arroja, una serie de imágenes, que generan, y eso es lo verdaderamente interesante, y pues como dices tú John, al mismo tiempo aterrador. Recuerden lo que estamos hablando, esto una vez más, voy a poner el ejemplo de Atari, esto es el Atari de esto, ¿va? De esta industria, o sea, mañana qué va a hacer, es como, a ver, léete las obras de William Gibson, mézclalas con Asimov, y ponle el pensamiento cinematográfico, de, y piensa cualquier otro, tu favorito cineasta, y te dan un resultado, es que, es que ojo, estamos en la antesala, es decir, este motor, algorítmico, creado por esta asociación, realmente, puede cambiar la regla, de la creatividad, esto pone, evidentemente, en discusión, muchas cosas, sobre, oigan, no que la inteligencia artificial, no creaba, no, 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 necesita inputs, nosotros vamos a darles, estos inputs, pero hoy, estos inputs, cuando los pones en asociación, pueden ser mucho más funcionales, que cualquier creativo del planeta, ese es el reto humano, cómo no perder esa línea, sí, porque, podrían decir, pero el reconocimiento de imágenes siempre ha existido, pues sí, pero Clip, no es otro sistema de reconocimiento de imágenes, porque lo que está haciendo, es que aprendió a, no es que, o sea, la forma en la que aprendió a reconocer imágenes, no fue a través de ejemplos de etiquetas, que es como normalmente otros sistemas aprendido, sino lo que hizo, es a partir de imágenes y subtítulos tomados de internet, es como aprendió, entonces aprende lo que hay en una imagen de una descripción, en lugar de una etiqueta simple como patato, es decir, está entendiendo las imágenes, entiende lo que hay, entiende lo que hay en una imagen, si en una imagen ve un gatito, un perrito, una persona, lo entiende, entiende todo, la fragmentación de la imagen, eso es por eso, es que es tan interesante y tan emocionante, si, es un modelo discriminativo multimodal, así se le llama a este, a esta forma de operar, que es una forma como opera nuestro cerebro, al final del día, vamos descartando con base en lo que nosotros logramos tener, de datos, y al final entregamos un output, que es el resultado creativo, esto ya funciona así, se los digo, esto es un hito, o sea, vamos a recordar este enero del 2021, como el momentum, donde la inteligencia artificial, gracias a esta etapa larvaria, puede provocar síntesis creativas, o outputs, con base en data que tú le estás poniendo, que hoy, en este momento, es texto, o sea, tú tienes que escribirle, sí, pero tú escribes, literal, esta inteligencia, dibuja, claro, eso es lo que está pasando, o sea, tú le escribes lo que quieras, o sea, mañana va a cantar, los resultados que nos ha dejado ver, OpenAI, de esta situación, o de este hito, son de verdad asombrosos, o sea, les voy a poner un ejemplo, si tú le escribes, un rábano daicón bebé, en un tutú, paseando a un perro, así, así de específico, y así de bizarro, pues te muestra, de verdad, unos dibujos, y perdonen ilustradores del mundo, no, de verdad, yo admiro mucho a los artistas, y a todo tipo de ilustradores, pero parece que los dibujó, y que los trazó un ilustrador, y no es que te muestre un resultado, te muestra una serie de resultados, y tú dices, guau, desde el estilo kawaii, desde estilo mucho más 2D, o más, con más volumen, o sea, está cañón, cómo, cómo, cómo son los resultados, o sea, realmente sí estoy impresionada, y sobre todo, porque recuerden que este podcast, siempre nos preguntamos, qué pasaría así, y nuestra pregunta es, que sigues, como decías yo, no solamente, ahora es con imágenes, pero después va a ser con sonido, entonces ahora canta, ¿no? O después va a ser con video, entonces ahora actúa, o sea, esto da un pie, a muchísimas posibilidades, y, y, y también a muchas, pues como siempre con la tecnología, a muchas posibles malas consecuencias, ¿no? En donde, pues quién sabe quién vaya a utilizar esto, con qué fin, etcétera, entonces, mientras tanto, mientras dejamos de pensar en lo que podría salir mal, creo que lo, con lo interesante es el hito, en lo que está ocurriendo con Dolly, y los resultados, y cómo esto, al principio, al menos, yo lo veo como un tema de colaboración, ¿no? De, ok, igual y la inteligencia artificial genera esto, y yo me encargo de procesarlo, de adaptarlo, de, no sé, o sea, creo que hay muchas posibilidades, pero sí está interesante, como ya llegamos a ese punto, a la tecnología. La crisis que vivimos, fue provocada por la irrelevancia del valor, y la obsolescencia tecnológica, de nuestros líderes de compañías, potenciada por un mundo de alta velocidad, en donde la innovación es la genética, que mueve los engranajes. Te presentamos, Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa intensiva de 16 horas, que te llevará, a través de un proceso de inversión, a analizar, comprender, y aplicar, las bases de la creatividad y la innovación, pero sobre todo, te permitirá crear, y liderar, un equipo capaz de resolver, problemas puntuales. Darás vida, a tu proyecto de innovación, utilizando diferentes métodos, y técnicas desarrolladas, en Black School, para potenciar, las habilidades necesarias, para liderar a un equipo, bajo los preceptos, de creatividad e innovación. Creativity and Innovation Leadership, impartido por Fernanda Rocha, y John Black. Aplicaciones abiertas, ahora mismo, en la dirección, blackschool.rocks. Creativity and Innovation Leadership, una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si, Vuelve? Y bueno, entre bancos, discursos, e inteligencia artificial, ya se nos fue, el tiempo, y antes de despedirnos, quisiera compartirles, que una de las cosas, que nos tiene bastante entretenidos, y entusiasmados, y que esperamos, que ustedes también puedan disfrutar, es el proyecto, de la Black Creative Intelligence, y que pueden encontrar, como blackci.rocks, en donde cada semana, estamos alimentando, con contenido, artículos, recopilaciones, compilaciones, análisis a profundidad, de temas, que ustedes ya saben, que nos interesan, que son creatividad, diseño, innovación, futuros y negocios, y esta semana, hicimos, bueno, desde la semana pasada, pero todavía, obviamente, está vigente, hicimos una recapitulación, de tendencias, de los reportes, de tendencias, a nivel global, que consideramos, que son los más importantes, los más representativos, por su contenido, por su profundidad, por su metodología, y por lo que representan, así que, dense una vuelta, si los quieren descargar, ya sé que hay mil compilaciones, pero de verdad, intentamos hacer un trabajo, de curaduría, muy puntual, para traerte lo mejor, y pues, también vas a encontrar, otros artículos, hicimos uno, sobre, qué es la creatividad, y si eres creativo, realmente o no, que creo que eso, también está muy interesante, para ir desmitificando, algunas creencias, y cosas que traemos, en la mente, y también, John ha escrito, el futuro de la industria, de aviación, tú hiciste uno de modelos, de negocio, que no estaban en mi radar, y que de repente, rascas al pasado, y te das cuenta, que había autores, que no han recibido, el peso de la justicia, de oye, esto es aplicable, a lo que estamos viviendo hoy, y tú lo abordaste, en ese artículo, como de, oye, no todo es Alex Osterwalder, ¿no? sí, y está increíble, así que, pues, dense una vuelta, sí, ojo, es importante decir, esto no es una plataforma, de noticias, o sea, no, esto no tiene nada que ver con noticias, hay artículos, que te toma una hora leer, güey, o sea, es siéntate con tu café, y analízalo, porque, no se trata de, de contenido superficial, light, o soft, es contenido de profundidad, que cambia modelos de negocio, que te da una luz, sobre tomar decisiones, y puedas documentar, ese tomar decisiones, con los datos que recopilamos, en la Black Creative Intelligence, también recuerden, que el curso, de introducción a la creatividad, sigue abierto, está gratuito, en la Black School, tómenlo, vamos a ir liberando, a inicios del próximo mes, vamos a sacar, los nuevos cursos gratuitos, y también recuerden, que tenemos también, el arranque, a mediados de febrero, de el Creative, and Innovation Leadership, que es uno de, de los programas académicos, más completos, que estamos lanzando, en Black School, pues, hasta aquí, mi reporte, de todo lo que, está pasando en BlackBot, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, que ya vamos a empezar a alimentar, es que es una locura, general contenido, pero ya estamos, mucho mejor organizados, ya estamos, con calendarios, muy puntuales, sobre lo que vamos a hablar, vamos a revivir, las Black Trends, voy a seguir, proponiendo, estas herramientas, y metodologías, así que bueno, ahí vamos a estar, que bueno que lo mencionas, ahí está, el último mes, de cada, bueno, la última semana, de cada mes, la última semana, de cada mes, vamos a tener, cursos abiertos, acciones online, por ejemplo, vamos a jugar, las Innovation Cards, vamos a hacer, un curso de creatividad, haciendo mashup, para todos los que tomaron, la clase de introducción, a la creatividad, gratis, es decir, la última semana, de cada mes, es como, donde nos vamos a sentar, a agarrar, repartir, compartir, todo tipo de aplicaciones, ideas, metodologías, así que síguenos, en las redes sociales, para aplicar, porque son, de cupo limitado, es decir, no están abiertas, masivamente, tienes que hacer, ciertas acciones previas, pero cada una de ellas, está cerca, a cómo estamos desarrollando cosas, y también, inauguramos, un nuevo servicio, de democratización, de consultoría, que es decir, todas las compañías, que requieran, una hora de consultoría, y no solo es una hora, de consultoría, porque, trabajamos más de cuatro horas, para poder llegar a esa hora, es decir, tú nos platicas el proyecto, qué problema tienes, nosotros lo estudiamos, y nos reunimos, esto también va a ser, un sábado de cada mes, una hora, para poder resolver tu problema, y en lugar de estar contratando, una agencia enorme, porque cuesta mucho dinero, contratar a BlackBot, por ejemplo, para hacer un proyecto de meses, aquí en una hora, podemos ayudarte, a resolver ese problema estratégico, de innovación, de diseño, de proyecto, de consultoría, que necesites hacer, así que, está abierta, y la verdad es que, va a ser un placer, poder ayudarlos, con este ejercicio mensual, que vamos a estar haciendo, pues hemos llegado, ahora sí al final, yo soy Fernanda Rocha, recuerden que me pueden encontrar, en redes sociales, como arroba Fernanda Roche, y pues estaré muy feliz, de que me escriban, me contacten, me pregunten, me reclamen, lo que sea que quieran hacer, ahí estoy en las redes, a BlackBot, lo pueden seguir también, como BlackBot Rocks, a BlackSchool, como arroba Soy BlackSchool, y como siempre, nos vemos, en el futuro, yo soy John Black, y pueden encontrarme ya, Fernanda está cancelando, del show ahora mismo, en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter, como en Instagram, y también quiero decir, una cosa importante, hay un podcast, que probablemente, no lo habías cachado, pero se llama, conectando puntos, conectando puntos, es un ejercicio, en donde Luis Armando Jiménez Bravo, conecta puntos, que está haciendo, en términos de, inteligencia financiera, en negocios, y además con email, la software, que están compartiendo, estas ideas todo el tiempo, y conectando con otras personas, que están en ese círculo, y en verdad, se está poniendo, buenísimo el podcast, escúchenlo, conectando puntos, ahora sí Fer, nos vemos en el futuro, Dixo presentó, Dixo presentó, Creative Talks, el podcast, en donde hablamos, de creatividad, innovación, medios, disrupción, y emprendimiento, con Fernanda Rocha, y John Black, por Dixo, la productora de podcast, más importante, de habla hispana, nos escuchamos, en el futuro,